¡Hola a todas y a todas! ¡Bienvenidos al canal de... Blue Hair The Style! Hoy os traemos un vídeo que ya han hecho ella y la Sister y que a mí me parecía hacerlo porque dijo, ¡qué divertido! Y que bien me lo pasé viendo como ella no adivinaba nada. No adivinaba nada, eso. Nada, como la Sister, la vida. ¿Cómo se llama el vídeo exactamente? No lo sé. Bueno, es de que te pones los casquitos con la música a tope, el otro dice una frase y toca adivinarla sin oírla. Sí. Qué bella, ¿eh? Estoy. ¡Mierdito me da! A ver. Porque es aviso, como a Vicente de la Sister. Se me da muy mal. Eso sí, voy a decir que no he puesto ninguna en inglés. Es muy buena persona. Tenemos de tiempo lo que dura la canción. ¿Vale? Como podéis comprobar, mirad que se oye. Al día siguiente. Se escucha, o sea, lo escucho yo desde aquí. Pero eso me va a dejar... Me va a dejar sordo. Cuando empieces a hablar... Me va a dejar sordo. Cuando empieces a hablar ya la frase, frase, haz así. Vale. Porque si no lo me entero. Y me voy a poner así de ladito, ¿vale? A ver. A ver. ¿Mujer bruja es solo lo que me gusta? No es. ¿Mujer bruja es solo lo que me gusta? No es. ¿Mujer bruja? El riesgo. ¿Esto? El. El. Riesgo. Ries-go. El riesgo. ¿Mujer bruja es...? No. El. El. Mujer bruja, el. Riesgo. ¿Cómo es mujer bruja? El rico lo que te gusta. El riesgo. El disco. El ritmo. Ries... Rie... 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 Sonrisadiente. Mujer bruja, el. Riesgo. Riesgo. Lo que te gusta. Riesgo. Lo que. Lo que me gusta. Te. Asusta. Asusta. El. Mujer bruja, el. El riesgo lo que te asusta. Si. Ah. Era facilita. Es decir que Adri se ha portado muy bien conmigo. Si. Pensaba que se me da fatal. Si. Porque encima está escuchando una canción de Lola Índigo. Otra. Obviamente. Hasta ello. Ay mira miedo. Suena mucho esto. A ver ponla. Suena suena. El. Mundo. El mundo. Es. Un lugar. Es. Un lugar. Para soñar. El mundo es un lugar para soñar. Aaaaah. No. Jajaja. ¿Por qué? Jajaja. ¿Cómo lo he venido tan pronto? Menos de 27 segundos. Jajaja. A la primera toda. No he escuchado. No he escuchado nada eh. Un poco para soñar. A la segunda. Si. Yo me voy a acercar. Estos niños. Saben de todo el mundo. Jajaja. Jajaja. Frases de canciones. Si. Esta es versión. Canciones. Si te esperé. Te esperaré. Te esperaré. Si. Te esperaré. Te esperaré. Si. Te. Si. 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 Te. De. Ssss. Se. Si. I. Jajaja. Se. Le. No. Si. 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 Te. Si. Te. Esperé. Te esperaré. Si te esperaré. Si te esperaré. Esta. Si te esperaré. 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 Detrás. Te despertarás. Esperé. Esperé. Es. Esperé. Si. Si te esperé. Toda. Toda la vida. Una vida. Si te esperé. Toda una vida. ¿Qué más da un poco más? ¿Qué pasa algo más? Y te esperé toda una vida ¿Qué más da un poco más? Eso Esta me la sé mejor Esta me la sé un poquito mejor Pero ahora sí he tardado toda la vida ¿Qué dure? ¿Qué? ¿Dure? Dure ¿Qué dure? Este Este Minuto ¿Qué dure este minuto? Cien años más ¿Qué dure este minuto cien años más? ¿Qué? ¿Cómo lo he dicho? No, me voy ¿Cómo lo he aceptado? No lo sé Casualidad, somos fans de Dani, ¿no se nota? No, no se nota ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Pues igual Menos de 27 segundos Ha tardado en adivinarte lo que te ha dado en una Pero estás tardando menos lo que te ha dado en la otra vez Sí, sí, lo menos mal Que dentro de lo que cabe Todo el que cabe Te has cortado bien Madre mía Madre mía, esto es un ataque muy gratuito hacia mi persona Me toca a mí, cima pepita Buah La última es más Más difícil, ¿no? Sí, más complicada Más difíciles Buah, es que hay una palabra que te va a costar, no pasa nada Pero la conoces yo creo Yo creo que la que sea la conoces Bueno, creo Mientras no sea ingresa No, no Allá vamos Mírame aquí Quí Flores azules y Quí Quilates Flores azules y Quilates Grandes No No Flores azules y Quilates Quilates Anillos Quilates Quilates Sí Flores azules y quilates Y si Y Y Flores azules y quilates Y Y si me mentes Que me Quilates Y no Y si es Flores azules y quilates Y si Y Si Es Es Mentira Y si es mentira que me mates Sí Dile entero Flores azules y quilates y si es mentira que me mates Eso Ehh Y nos traemos más de la mitad de la canción Premio para mí ya por esto Sé que he perdido, pero premio para mí ya Es que la de Quilates será complicada Flores azules y que Quilates y se mentira que me mate Pero la he pillado, pero... No me acordaba de las palabras. Pero la voy ganando yo, pero falta una. No, pero falta una. Sobrevivo... Sobrevivo... Por pura ansiedad... Por pura ansiedad... Con el nudo en la garganta. Sobrevivo por pura ansiedad... Con el nudo en la garganta. Sobrevivo por pura ansiedad con el nudo en la garganta. Es que he tardado... Menos de 24 segundos. He ganado. Pero yo acepto a las 3. Siempre con suelo de la vida. Sobrevivo por pura ansiedad... Con el nudo en la garganta. Ha ganado. Muchas gracias, pero también lo he hecho muy bien. Ha mejorado muchísimo. Sí, estaba ensayando. Sí, es broma. Pues... Hasta aquí el vídeo nuevo de La Sister. Sí. Siendo nosotros. Sí, La Sister. Que es un detalle muy importante. Y pues nada. Darle manitas arriba. Suscribiros al canal de La Sister. Y seguirnos a nosotros. Sí. Moni. Adrián. Alba. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado el... Seguir a La Sister, brujer al site. Darle a la campanita. Todos los viernes a 6 y media nuevo vídeo en el canal. Con La Sister. O sin La Sister. Sí. Y... El libro. Ah. Un capítulo sube La Sister de la semana. En Wattpad. En Wattpad. Bueno, esta semanita. Para hacer ogeras. Cuando estamos grabando hacer ogeras. Ha subido un maratón de 5 capítulos. O de 4. Pero ahora no sé cuándo subirá este vídeo La Sister. Porque nadie maneja su canal. No sé si hay demasiado que nos metemos en el canal. Sí. Y pues nada. Pues hasta aquí. Muchos besitos. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.